Si nela, si nene Si nela, si nene Tintela, wena, pero rila da kote pide Ongateke lima kwe na saina Angakande ni si tembe koteka Ongateke lima kwe na saina Angakande ni si tembe koteka Ongateke lima kwe na saina Angakande ni si tembe koteka Ongateke lima kwe na saina Angakande ni si tembe koteka Su camisa no nací, con la tequilma pere, no me voy rey Ongate que le me acuerda, se llena Anga ganta, que si te envejé, no me voy rey Su humote no nací, con la llave de ma pere, no me voy rey Ongate que le me acuerda, se llena Anga ganta, que si te envejé, no me voy rey Oye, vela, se fumar, con la llave de ma pere, no me voy rey Ongate que le me acuerda, se llena Anga ganta, que si te envejé, no me voy rey Ongate que le me acuerda, se fumar, con la llave de ma pere, no me voy rey Ongate que le me acuerda, se llena Música 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 Música